Hola, este tutorial está enfocado a transmitir videos en vivo en la plataforma del Facebook. Muchos estudiantes me han preguntado por qué cuando tratan de hacer una transmisión en directo en la plataforma de Facebook no les sale fluido, no les sale bien y bueno, la experiencia no ha sido la mejor. Entonces, he diseñado este tutorial para que puedan aplicarlo a sus futuras transmisiones en vivo en la plataforma del Facebook. Ya en la plataforma de YouTube es un poco diferente, pero es más o menos lo mismo. El primer paso que vamos a hacer es descargar la aplicación OBS y para ello vamos a Google, colocamos en el buscador OBS Studio y el primer link que nos aparece, entramos a él, buscamos la versión que necesitamos, en este caso yo tengo Windows 10 con una arquitectura de 64 bits, entonces este de acá es el que me sirve. Aquí me aparece el instalador, lo descargo, yo ya lo tengo descargado. Ahora necesitamos también un plugin especial, este plugin nos permite conectar a OBS como si fuera una cámara web, a nuestras transmisiones en Zoom o en las otras que se usan para las clases virtuales. Entonces, para que OBS se pueda conectar bien con esas plataformas es necesario este plugin. Se llama OBS Virtual Cam. Colocamos acá, así, en Google, OBS Virtual Cam. El primero que nos aparece, entramos a él y aquí nos aparece la versión 2.0.4. Entramos aquí al botón blanco de descargar. Listo, aquí ya está lista la descarga. Yo pues no la voy a descargar, yo ya la tengo aquí lista para hacer todo el proceso de instalación, desde cero. Bueno, ya tengo aquí los archivos que descargué de las páginas. Ahora lo que tengo que hacer es instalar primero el OBS y después el Virtual Cam. Clic derecho, ejecutar como administrador, siguiente, siguiente. Todavía no lo vamos a abrir, lo cerramos acá, finalizar y vamos a instalar de una vez este plugin. Aceptar, siguiente. Aquí les va a aparecer esto, que el folder ya existe, que pueden hacer. Ustedes igual le dicen que sí. En este caso le pide que instalar y registrar cuatro cámaras virtuales. Yo les recomiendo que solo instalen una, solo utilicen una por ahora. Siguiente, instalar. Listo, esto ya se instaló correctamente. Finalizar. Ahora, teniendo esto ya instalado, ahora vamos al escritorio y abrimos... Ah, bueno, configuramos OBS para que siempre que se nos abra sea como administrador. ¿Esto es para qué? Para poder hacer unos cambios, para que me permita hacer unos cambios en la configuración de la tarjeta de video. Esto es para una configuración más avanzada. Le damos aquí Aplicar y Aceptar. Entonces, bueno, lo vamos a abrir. Listo, aquí tenemos ya el programa listo para configurarse. Lo del plugin que les decía está aquí en herramientas y se llama Virtual Camera. Por ahora está apagado. Yo les voy a avisar ahora más adelante para qué sirve, para qué funciona. Bueno, lo primero que vamos a hacer es configurar nuestra cámara web. En mi caso, yo tengo una... Esto es necesario que lo hagan en sus casas. Yo no sé qué cámara tengan, entonces ustedes tienen que averiguar exactamente el modelo y que... que actualizarle los drivers, también actualizar los drivers de la tarjeta de video, del computador, de todo, para que no tengan ningún conflicto con el programa y con la tarjeta de video. Entonces, en mi caso, mi cámara web se llama... Razer, es de la marca Razer y se llama Kiyo. Entonces, coloco aquí en Google y acá me sale en la página web la cámara. ¿Para qué es esto? Es muy importante conocer exactamente qué es lo que me entrega la cámara a la hora de trabajar. En este caso, esta cámara puede... puede transmitir con una resolución de 720p a 60 frames por segundo o en Full HD a 30 frames por segundo, que esta es más la que yo voy a utilizar. La otra se usa más como para mayor velocidad, para cuando uno está transmitiendo videojuegos, pero como este no es el caso. Esta configuración que yo estoy enseñando es más que todo para los músicos que quieran ofrecer un concierto de manera virtual, entonces, con la configuración que vamos a hacer hoy, van a poder hacer la transmisión sin ningún problema, de manera fluida y con un muy buen audio. Entonces, listo, ya conozco mi cámara y ya sé que puede entregarme 1080 a 30 frames por segundo. Teniendo esto en cuenta, entonces, entramos a la aplicación OBS y creamos la escena. Vamos a poner aquí que la primera escena será la de la cámara web, la que yo voy a usar. Vamos a aceptar y ahora vamos a crear la fuente. Aquí en la fuente vamos a buscar dispositivo de captura de video. Y aquí ponemos la marca, puede ser la cámara como es, tal cual, como se llama. Aquí yo en este caso. Aceptar. Listo, ya me reconoció la cámara. Ahora tengo que hacer algunas configuraciones. Aquí escogemos personalizado. En la resolución, como ya sabemos, la vamos a configurar para Full HD. 1920x1080. como pueden ver, ya la captura de la cámara mejoró muchísimo. Entonces, vamos ahora a configurarla mucho mejor. Vamos a colocarle que los frames, a configurarla a 30 frames por segundo porque esa es la que ella me está entregando, no me puede entregar más. Entonces, vamos a configurarla ahí de una vez con eso. Le damos a aceptar y pues listo, ya tenemos la cámara configurada para poder hacer las transmisiones en vivo. Ahora vamos a configurar a OBS para que pueda hacer la transmisión. Esto... entramos a ajustes. El botón de ajustes buscamos aquí en la opción de salida y necesitamos otro número. Es la velocidad de internet que tenemos. Entonces, para ello tenemos que entrar otra vez acá al navegador. Buscamos Speed Test que es un test de velocidad. Entramos acá y le damos al botón Vamos. En esta página empezará a hacer el test de velocidad. Esto es muy importante porque si ustedes se equivocan acá y comienzan a configurar el OBS para que entreguen lo que el internet no les puede ofrecer, entonces van a tener problemas en la fluidez del video que vayan a transmitir. A ver, ya tenemos la opción de descarga de 214 megas en descarga. Ahora vamos a ver el de subida que es el más importante. Listo. Tenemos de subida este número 213 megas. En mi caso, pues bueno, yo tengo una buena velocidad de internet pero para los que no tengan una buena velocidad de internet que de pronto estén en un pueblo o en algún sitio donde la velocidad sea muy reducida deben aprender a configurar el OBS. Bueno, en mi caso tengo suficiente velocidad de internet pero lo que es el Facebook no me va a permitir me va a restringir la cantidad de datos que yo le voy a entregar. Entonces, ¿cuáles son esos datos? En el caso del Facebook son los siguientes. Entramos acá y en salida esta es la forma más sencilla. Hay una opción más avanzada de configuración pero por ahora vamos a hacerlo de la manera sencilla no vamos a complicarnos tanto la vida. Esto, el Facebook permite recibir en el bitrate de video hasta 4000 kilobytes por segundo y en el audio 128. En mi caso yo lo configuraría de esta manera porque tengo suficiente internet pero si por ejemplo estamos en en un sitio donde la transmisión de datos es más o menos de digamos no sé tal vez 2 megas en el caso de ser 2 megas que ustedes acá les aparezca en el speed test en la en la subida 2 megas tenemos que hacer un cálculo entonces vamos a a hacerlo de la siguiente forma son 2000 kilobytes por segundo que ustedes pueden entregar entonces lo que pueden hacer es en el caso de OBS tenemos que restarle pues los 128 que ya ya nos está pidiendo para el audio para ya garantizar que el audio me va a entregar muy bien entonces restamos al número que tenemos que nos da la velocidad de internet 128 que es lo del audio y este número será el número que vamos a utilizar incluso lo podemos botar un poquito menor a 1800 esta es una configuración para alguien que solo tenga 2 megas de internet en su casa de su vida entonces pues tendría que dejarlo así en 1800 acá y darle aplicar y así pero bueno en mi caso que tengo suficiente internet lo voy a dejar en el tope máximo que me permite el facebook que es de 4000 por ahora vamos acá en aplicar en la configuración de video 1280 por 720 esto de acá arriba es como yo lo voy a estar trabajando pero el facebook no me va a aceptar la resolución de full hd 1920 por 1080 tengo que reducirlo a 1280 por 720 entonces cuando trabajemos emisión de video utilizando esta aplicación no solamente para lo que es el facebook sino también para por ejemplo zoom o pues otras plataformas de streaming es mejor trabajarlo así en hd porque ellos trabajan es así de esta manera en hd como lo reduje de full hd lo bajé a la calidad hd tengo que cambiar la muestra a lanzos esta de acá de esa manera me va a trabajar mucho mejor en la transmisión del video en el caso que sean las dos iguales 1920 por 1080 de resolución base y de resolución de salida la misma entonces la configuramos en bilineal esta primera de acá arriba aceptar listo ya estamos prácticamente listos para transmitir un video entonces que tenemos que hacer lo primero tenemos que entrar aquí a lo que es esto el navegador y es muy importante estar logueados en el facebook y ya estando acá le pedimos a obs aquí en los ajustes y en el botón de emisión buscamos acá al facebook live y ya estando acá adentro oprimimos aquí el botón para obtener la clave de transmisión como ya nos habíamos logueado acá en el facebook automáticamente él entra acá a mi cuenta de facebook y comienza como a hacerme como unas recomendaciones yo ya las tengo conectar transmitir entonces entramos acá él sabe que yo ya entré con obs entonces ya me lo configura para usar una clave de stream en este caso bueno aquí ya me coloca esta que es la ulr del servidor y esta es la clave de stream entonces vamos a copiar esto de acá y lo colocamos acá como no tenemos bien donde colocarlo automáticamente podemos dejarlo aquí en personalizado y aquí arriba pegamos lo que ya copiamos que es esto y ahora necesito la clave de retransmisión esa clave está acá la copiamos venimos acá la pegamos y listo aplicar aceptar y ahora ya podemos oprimir el botón de iniciar la transmisión al oprimir este botón ya comienza a transmitir lo que yo ya configure del programa OBS entonces ahora vamos a a la página y como pueden ver ya aquí abajo está casi listo para para hacer la transmisión pero vean que hay una demora siempre hay como unos más o menos unos 20 segundos de demora en lo que estoy configurando para transmitir entonces tengan en cuenta esto a la hora de oprimir acá el botón de transmitir entonces aquí pueden ustedes compartir compartirlo aquí dice amigos concretos en el caso de querer que sea solo para amigos o para todo el mundo al darle el botón transmitir ya ya van a comenzar a transmitir en vivo todo lo que está lo que OBS le está retransmitiendo al Facebook en calidad HD bueno ahora necesito configurar OBS para que sea una cámara virtual para poder transmitir videos estables a 30 frames por segundo a las a las clases en las aplicaciones donde damos las clases aplicaciones como Zoom Zoom está diseñado para transmitir video en HD ya tengo configurado a OBS para transmitir en HD entonces ahora necesito crear una escena para poder transmitir videos por medio de OBS aquí es donde donde tenemos que crear una escena nueva en esta escena vamos a llamarla esto reproductor de video es importante tener abierto ya la aplicación del reproductor de video lo pausamos y lo dejamos así abierto nos vamos acá a OBS damos clic aquí por fuera luego entramos aquí a la fuente abrimos acá le damos capturar ventana ponemos aquí un nombre en este caso podemos colocar el reproductor de video la aplicación en este caso en este caso Windows Media Player y él automáticamente me va a capturar la pantalla de la aplicación en el caso de no aparecer la aplicación pues bueno aquí aparecen las diferentes aplicaciones que tengo abiertas en este momento por ejemplo tengo el Chrome y tengo otras pero yo necesito es esta la del reproductor de video porque es aquí donde yo voy a transmitirle a mis estudiantes los videos de manera estable entonces le damos a aceptar entramos acá yo quiero quitar esta barra inferior no quiero que mis estudiantes la vean entonces lo que hacemos es oprimir la tecla Alt Alt y con el cursor vamos cerrando esta parte inferior del video y listo ya quitamos la barra inferior ahora vamos acá a la fuente damos clic derecho y en transformar le damos ajustar a la pantalla y listo ya tenemos el video preparado para transmitirlo en vivo ahora una vez que ya lo tenemos así listo para transmitir nos vamos a las herramientas activamos el plugin que habíamos instalado al principio que es el virtual cam yo les recomiendo tenerlo si van si ustedes hacen muchas transmisiones en vivo pues no lo no lo tengan activo esto no funciona bien cuando lo tienen activo al hacer las transmisiones en vivo pero si lo que van a hacer es esto transmitir un video para la aplicación de Zoom constante y solo trabajan es en eso manténgalo siempre aquí en auto start le damos start y en este momento ya el plugin entró en funcionamiento cuando entramos a Zoom la aplicación de Zoom una nueva reunión aquí le damos a entrar al audio por computadora estando acá configuramos y le decimos que se conecte a la OBS cuando lo que yo quiero es transmitir de OBS recuerden que si yo por ejemplo tengo la cámara web Killo conectada con OBS pues aquí no la puedo usar si le doy acá vean no me va a aparecer pero ¿por qué? porque yo ya la tengo aquí conectada aquí la tengo en este punto está funcionando con OBS entonces bueno estando acá ah perdón escogemos OBS y activamos el video y esto que estoy transmitiendo es el OBS OBS es lo que está transmitiéndose desde acá y si yo le doy play bueno como en este momento pues yo escogí la cámara web les recomiendo tener esto en modo estudio acá el acá a la izquierda es la vista previa de lo que yo voy a transmitir y a la derecha lo que yo voy estoy transmitiendo si lo que voy a transmitir es el reproductor de video lo escojo aquí a la izquierda le doy transmisión transición perdón y aquí en la transición pues ya está listo para transmitirse entonces le puedo dar play y en la aplicación de Zoom a los estudiantes les estoy ya les estoy entregando un video a un video completamente estable en HD y a 30 frames por segundo con una muy buena calidad de la calidad de 128 kilobytes por segundo que es la calidad que manejan estas aplicaciones algunas permiten muchas más entonces bueno es importante que cuando estén transmitiendo por OBS la aplicación no esté cerrada porque si yo llego y la cierro acá con el minimizar el video se va a pausar en los fotogramas entonces manténgalo siempre abierto y de esa manera en las aplicaciones se va a transmitir el video bueno sobre el sonido voy a mostrarles como tengo configurado mi computador en este momento yo estoy trabajando con la línea de entrada y línea de salida de mi computadora que es algo así como esto que ven acá este puerto es el puerto de entrada y este es el puerto de salida voy a yo lo tengo configurado con esta otra tarjeta de sonido que es una Behringer de cuatro canales y las estoy utilizando las dos al mismo tiempo cuando uno ofrece tutoriales sobre QBase Adobe Audition y programas así muy profesionales de audio es necesario trabajarlas las dos de manera independiente entonces por eso lo tengo configurado de esta manera pero ahora más adelante voy a explicar una forma como más sencilla yo tengo esto esta tarjeta de sonido con esta tarjeta conecto este yo tengo este micrófono es el 2035 de Audio Técnica lo conecto acá al primer puerto de audio y las salidas que me da el computador este puerto verde en estéreo lo conecto acá y acá a estas dos estos otros dos puertos que tiene la tarjeta de sonido esto es para qué para garantizar que cuando estoy transmitiendo un video poder controlar bien el audio que le estoy entregando en las clases a los estudiantes entonces yo utilizo estos dos puertos para el audio que sale del computador y este de acá para el que yo uso para hablar pueden utilizar cualquier grabadora que tengan a la mano puede ser como estas que se consiguen en el mercado son muy buenas tienen gran calidad de audio también para usarlas como micrófono ah bueno y la salida las salidas esto estas dos las principales esta esta es esta misma pero por detrás estos dos puertos L y R los conecto por la línea de entrada del computador esto para qué para no estar cambiando la configuración del sonido en el programa que esté utilizando para las clases en este caso por ejemplo Zoom tiene este panel de control para el audio entonces yo simplemente utilizo la línea de entrada para el micrófono que es este puerto rojo y los altavoces que son estos de acá que es el puerto de salida este que es de color verde entonces de esa manera tengo configurado mi computador en el caso de no tener una interfase de audio como esta pueden utilizar una consola mezcladora como esta prácticamente estoy utilizando la tarjeta de sonido como consola mezcladora precisamente porque cuando ofrezco los tutoriales de Cubase utilizo esta como la tarjeta de sonido principal para manejar el programa y utilizo esto para entregar y recibir el audio cuando me hacen preguntas y yo cuando entrego los audios hacia allá eso es para evitar conflictos entonces pueden utilizar también una consola mezcladora como lo estoy haciendo yo conectan el micrófono por acá y por la salida principal envían el audio hacia la entrada de acá y todo lo que salga de acá lo pueden conectar a estos puertos que son las entradas ¿para qué? para controlar muy bien el volumen del audio de los videos que se transmitan por OBS vamos a suponer que no tienen nada de esto solamente tienen el computador y es más tienen un computador de esos que solamente tienen un puerto donde está la entrada y la salida así como los teléfonos entonces aquí yo recomiendo entrar por Aliexpress y comprar estos productos son soluciones que se consiguen muy baratas para independizar los dos puertos por ejemplo este aparatico se conecta al computador y por aquí pueden conectar el micrófono y por aquí pueden conectar los audífonos de esa manera ya tendrían los dos puertos vamos a ver qué más hay por acá esto también hace exactamente lo mismo y vean que no es tan costoso 1,10 euros son soluciones para la gente que tenga el computador solamente con un puerto para mejorar lo que es el audio el micrófono yo recomiendo por ejemplo comprar este cable este es un cable diseñado para hacer una extensión con este micrófono este es un micrófono estéreo vean que es muy económico puede conectarse directamente al teléfono así o si lo prefieren pues pueden utilizar la extensión este cable y con este cable pues ya tienen una distancia más o menos de unos dos metros del computador para poder ubicar este micrófono y lograr así en la transmisión un audio mucho mejor y más estable esto es muy importante el audio es tan importante como el video si no tienen digamos un micrófono para poder hacer la transmisión en vivo el audio va a salir pues muy muy regular en mi caso lo que yo recomiendo es hacer la inversión por ahora pueden hacer una inversión pequeña también se consiguen estas son unas tarjetas de sonido externo que funcionan perfectamente se conectan USB al computador y desde ellas pueden conectar tienen dos por ejemplo esta tiene dos salidas y una entrada y desde aquí pueden controlar todo el audio y acá en el micrófono pueden conectar digamos por ejemplo este micrófono con este cable a distancia y esto les puede funcionar muy bien como como solución al audio pero bueno si me preguntan a mí qué pueden hacer yo les digo ahorren y cómprense esta interfase de audio y cómprense un micrófono realmente bueno ¿para qué? para que todo lo que comiencen a grabar en sus casas ya tenga calidad ya tenga un nivel de calidad aceptable como para una producción musical bueno eso es todo recuerden de aquí en adelante siempre hacer sus transmisiones en vivo por Facebook en Live con esta aplicación y lo mismo también para sus transmisiones en la aplicación de Zoom para que todos los videos que ustedes transmitan se vean de manera fluida y el audio también sea completamente claro en la caja de la descripción voy a dejar unos links a unos videos de donde yo tomé la información para poder hacer todo este tutorial cualquier cosa estaré pendiente de los comentarios hasta luego de la descripción de la descripción de la descripción Gracias.